Cuando yo escucho feminización del cuidado, lo primero que siento es un escalofrío, porque se me hace una de las cosas más injustas que vivimos actualmente y por mucho tiempo en nuestras sociedades, porque hablo de lo mismo. La feminización del cuidado, cuando nos referimos a eso, son esos procesos que no son naturales, sino que son sociohistóricamente construidos, donde se ha designado que las mujeres somos las principales responsables del cuidado. De la importancia de visibilizar cómo el cuidado es un mandato de género que se impone sobre las mujeres y que en dicho sentido también exime a los hombres de participar en el cuidado y cómo eso va a generar tanto enfermedades físicas como mentales en las mujeres, pero aparte no aporta a que realmente hablemos de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Que el que acaba desgastándose más es el cuidador. Y siempre habíamos hecho políticas públicas para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, pero nunca habíamos volteado a ver al que estaba atrás. A veces pensamos que cuando no nacimos con alguna discapacidad, ya vamos a estar bien por el resto de nuestra vida. Sin embargo, podemos tener discapacidades adquiridas a través de una enfermedad crónica, de un accidente, de la edad, por ser adultos mayores. Nos ponen alerta porque crear hoy un sistema de cuidados no es un regalo ni una dadiva para la gente que actualmente está en situación de dependencia. Es una inversión para el futuro. Sí, hay que politizar. El cuidado es un acto político porque no nada más tendría que descargarse en la familia y que ya vemos que no se descarga en la familia, sino exclusivamente en las mujeres que hacen parte de las familias. Pero es un tema político porque el Estado tiene que tomar la corresponsabilidad que le compete. El Estado tiene que estar proponiendo, impulsando y vigilando que se implementen políticas que velen porque el trabajo de los cuidados se ha ejercido por hombres y por mujeres, pero también que el Estado garantice el tener acceso a estancias de día, a guarderías, a que las empresas o las instituciones incluyan esta perspectiva de cuidados. Es muy importante que entendamos que la discapacidad es una condición, no es una enfermedad, por lo tanto no se requiere que curemos a alguien, se requiere que cuidemos a alguien. Vamos avanzando legislativamente para nuestra aprobación de la Ley General de Protección a Personas Cuidadoras. Así es que empujar hoy el sistema de cuidados es una apuesta de futuro. Que se incluya el derecho a ser cuidado para las personas cuidadoras, que también nosotros tenemos que rescatar derechos humanos y se valide y reconocimiento en cuanto a constitucionalmente somos personas que también necesitamos ser cuidadas. Mira, en el Congreso del Estado metimos junto con el colectivo una iniciativa de ley, que de hecho es una ley general de cuidados, que sería la primera en todo el país. Y como lo hemos ido conversando en nuestro seminario, el cuidado es algo que sostiene toda la sociedad, el trabajo de cuidados es algo que sostiene toda la sociedad, que sostiene también los déficits de derechos, que los estados no están respondiendo, que sostiene a la economía. Y entonces si una práctica tan importante está sosteniendo todo lo que existe, pero no solo sostiene todo lo que existe, sino que lo hacen bienestar, pues es lógico que todas y todos, estados, mercados, comunidad, familias, hombres y mujeres, pues nos involucramos en el tema de cuidados. Ellos hacen un trabajo que inclusive debería hacer el Estado, entonces pues no es remunerado, es un trabajo que les absorbe, insisto, 24-7, porque no puedes dejar de, esa gente depende de ti. Entonces es una necesidad, pero también es una deuda histórica, que el Estado tiene con las mujeres que cuidan día a día, sin ninguna retribución y reconocimiento.